Tenía solo un sueño y el camino que tomé Aún sonaba el eco de un recuerdo en la pared Sentía que volaba, de miedo eran mis alas Sin nada que perder Me hice tan amigo de mi propia soledad Que ya no distinguía para bien o para mal Ya nada me importaba, daba igual Una noche más, los aplausos o el abrazo de mamá Ahora es ahora, no es futuro ni es ayer Ahora todo es nuevo y en tus ojos puedo ser La pura realidad de estar aquí Solo estar aquí, abrazados al milagro de vivir Bailemos en la calle celebrándonos de amor Curándonos a besos las heridas y el dolor Y ahora es ahora y es aquí Solo estar aquí, abrazados al milagro de vivir Tantas angustias reí, tantas sonrisas fingí Tanto busqué, tanto busqué que no vi Ahora es ahora, ahora es ahora Ahora es ahora, ahora es ahora El tiempo es ahora Ahora es ahora, ahora es ahora Abrazados al milagro de vivir Bailemos en la calle celebrándonos de amor Curándonos a besos las heridas y el dolor Y ahora es ahora, ahora es ahora Ahora es ahora, ya es aquí Solo estar aquí, abrazados al milagro de vivir Ahora es ahora